Lucas 15, es una historia bien conocida, una de las historias más conocidas en la Biblia. Lucas 15, versículo 11. ¿Lo ubicaron? Miren lo que dice, también dijo, hablando el Señor Jesús, platicando, compartiendo esta historia. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo de menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hombre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, saca del mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Cada domingo, hermanos, para la iglesia del Señor debe de ser una fiesta. Porque estamos celebrando que un día el Señor Jesucristo pagó el precio por sus pecados y por mis pecados. Y por lo tanto hoy, hoy es una fiesta. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno. Así es que alégrese. Mire cómo cambia la vida, nada más así, hágale, sire. Tome su lugar, por favor. La semana pasada arrancamos, hermanos, con la visión del buen pastor, ¿recuerdan? ¿Sí o no recuerdan? Y él tiene una doble visión, el gran pastor, el Señor Jesús. Una visión para los de afuera, pero una visión también para los de adentro. Amén. Dios tiene un plan y un propósito para ustedes. Tiene una visión para esta iglesia. No solamente quiere que ustedes crezcan, que tengan un propósito, un ministerio, un área donde trabajar para Dios. Pero también esa misma visión es para que nosotros vayamos a los de afuera, a la gente que todavía no conoce a Jesús. A las otras ovejas, que aunque no son de este redil, todavía siguen siendo ovejas del gran pastor. Amén. De eso se trata. Y hoy continuamos acerca de conociendo el corazón de Dios. Conociendo el corazón de Dios. Y esta historia, hermanos, tiene como propósito de que ustedes y yo podamos conocer más acerca de Dios. Porque la gente, los humanos, tenemos un concepto errado de Dios. Así como los fariseos de hace dos mil años tenían un concepto errado de Dios. Hoy todavía muchas personas tienen un concepto errado de Dios. Así es que Dios quiere hacerles partícipes de esta visión. Ahora, así como el Señor Jesucristo pagó un precio por sus pecados y mis pecados. Y la cruz del Calvario demuestra lo que Jesús pagó por usted y por mí. ¿Cuántos dicen, hermano? De igual manera, usted y yo, para cumplir el propósito de Dios para esta iglesia, ¿sabe qué? Usted también tiene que pagar un precio. Ah, caray, el pastor como que está poniendo más serio. No, no se trata de mí. Se trata de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, tiene que estar agradecido con el Señor y también pagar ese precio. ¿Cuál es el precio? Venir regularmente a la iglesia, cada domingo, asistir los miércoles, buscar un ministerio, un área, ¿a dónde servir? Ese es el precio que tiene que pagar. Comparado con el precio de Jesús, hermanos, es mínimo. ¿Amen? Los noto muy tristes. Apagados. ¿O no? Bueno, vamos a ver. ¿Qué opina Dios de los que fallan? ¿Qué piensa Dios acerca de nuestros pecados? ¿Cuál es la reacción de Dios, hermanos? Al vernos fallar. ¿Cuál es la reacción de Dios cuando estamos con nuestras luchas? Bueno, esta idea acerca de nuestros pecados y las luchas, hermanos. Los judíos de aquel entonces tenían una visión distorsionada de parte de Dios. Porque los judíos de aquel entonces despreciaban a todos los pecadores. Y ellos desarrollaron una mala teología, un falso concepto de Dios. Y ellos, ¿verdad? Y ellos se creían demasiado santos porque pensaban que las otras personas eran, a comparado con ellos, eran muy pecadores. Y muchas veces nosotros también tenemos esta falsa teología. Bueno, decimos, nosotros comparados con aquellas personas, no somos tan malos. ¿Verdad que hemos dicho esto también? Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. El único ser santo y perfecto es el Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, miramos que un grupo de personas de aquel entonces creían basados en el grado de pecado de las personas. Que deberían de estar más lejos de Dios porque eran muy pecadores. Por otro lado, había otro grupo que pensaban que por su justicia personal, ellos eran suficientes para estar cerca de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, para corregir estos falsos conceptos, estas falsas ideas, acerca de Dios, compartió varias parábolas. Y que la gente pudiera saber exactamente quién era Jehová, quién era Dios. Y una de esas parábolas, de esas historias, es precisamente la historia del hijo pródigo. ¿Para qué? Para corregir esos conceptos falsos de lo que la gente tiene acerca de Dios. Y para que podamos entender esta historia, hermanos, voy a hacer algunas preguntas. La primera pregunta es esta. ¿Por qué Jesús andaba con pecadores? Entonces, vamos a ver, ahí en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 2, perdón, capítulo 15, versículo 2. Desde el 1 les leo, dice, Y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? A ver, digan todos. Murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Dejen sus Biblias. Entonces, por eso compartió esta historia, hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús andaba con pecadores? No, porque los escribas y los fariseos criticaban, hermanos, al Señor Jesucristo porque él pasaba gente con gente aparentemente inmoral, con borrachos, gente de lo peor. Y por eso la gente criticaba al Señor Jesucristo y le decían, si este realmente es un hombre de Dios, si este realmente es un maestro, un enviado de Dios, ¿cómo es que tiene amistad con esta gente? Y por eso, otra vez insisto, el Señor Jesucristo compartió esta historia. La segunda pregunta, ¿por qué Jesús andaba con pecadores? Yo hemos dicho, ¿verdad? Hay un dicho entre nosotros, ¿verdad? Que dice así, ¿verdad? Que uno conoce a las personas por las personas con las que se junta. O sea, en otras palabras, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, el que con lobos anda, aullar se enseña. Aparentemente esto, ¿verdad? Funciona. A primera vista funciona. Y de hecho, nosotros les recomendamos a nuestros hijos, a los jóvenes, que tengan mucho cuidado con las personas que se juntan. Y eso es cierto, hermanos. Pero en algunos casos, ni tampoco corresponde. Porque aquí podemos mirar que el Señor Jesucristo, hermanos, hacía algo inusual para la gente de aquel entonces. Algo incomprendible. Pero también a la misma vez, algo destacable. Porque Él se juntaba con la gente pecadora. Él tenía amistad con la gente, por decirlo de alguna manera, con la gente del mundo. Pero la amistad que tenía Jesús con ellos, era para impactar la vida de ellos. Para darles testimonio acerca de quién era verdaderamente Dios. Y también nosotros, hermanos, nosotros vamos a tener amistad con personas que no conocen a Jesús. Pero para que Dios nos use y que la gente pueda venir y conocer verdaderamente que Jesús ama a todos los pecadores. Ahora, si le vamos a aplaudir, le vamos a aplaudir a todos. Entonces, la otra pregunta. ¿Por qué los pecadores andaban con Jesús? Esta es buena, hermanos. Pónganme atención aquí. ¿Por qué los pecadores andaban con Jesús? Jesús dice la Biblia, en el versículo dice que, ¿verdad? Que la gente, hermanos, le gustaba escuchar a Jesús. Les gustaba estar con Jesús. Imagínense. Entonces, por eso, el Señor Jesucristo compartió otra vez, hermanos, esta historia, esta parábola. Porque la gente se sentía bien con Jesús. Los pecadores se sentían felices con Jesús. Porque Él era un hombre de gracia, Él era un hombre de aceptación, Él amaba a todos, hermanos. Él ama a todos. Él ama a mexicanos, Él ama a gringos, Él ama a pobres, Él ama a ricos. Él acepta a todos y no critica a nadie. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. La visión de la iglesia, hermanos, de nosotros, es que nosotros vamos a aceptar a todos. No importa la manera que vivan, no importa sus vicios, no importa cuán bajo han caído. Nosotros vamos a amarlos así como Cristo ama a todas las personas. Y a Cristo también acepta a todas las personas para que Dios pueda cambiar a las personas. Nosotros no podemos cambiar absolutamente a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Pero hay alguien que sí puede y su poder es a través del Señor Jesucristo que puede cambiar y transformar al más mil pecador. Ahora, cuarta pregunta. Estamos analizando por qué el Señor, hermanos, contó esta historia. Y ustedes puedan entender perfectamente todo. La cuarta es, ¿cómo respondió Jesús a sus acusadores? ¿Recuerdan que lo criticaban porque él tenía amistad con pecadores? Vamos a ponerlo en el contexto de hoy. Él tenía, Jesús tenía amistad con prostitutas, con drogadictos, con borrachos, con la gente que nadie quiera, hermanos. Y contó esta historia, hermanos. Y les dijo, había dos hijos. Y el menor de ellos le dijo, padre, dame la herencia que me corresponde. Y el padre, hermanos, sin investigar, sin preguntarle, le dijo, ok. Le entregó la parte que le correspondía. Seguramente mucho dinero. Y dice la Biblia que se fue muy lejos a un país lejano. Quizá para que su papá y la familia no lo molestara. Porque así, verdad, son los jóvenes. ¿Se acuerdan? Cuando uno quería su independencia. Oye, dentro de la cultura de Estados Unidos, hermanos, eso está terriblemente mal. Algunos piensan que está bien, es terriblemente mal. Está dividiendo a las familias. Porque cumpliendo los 18 años te vas. Muchos jóvenes se salen, ¿para qué? Para perderse. Entonces, esta parábola también nos enseña que el mejor lugar para los jóvenes es en la casa con los padres. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Ok? Entonces, pero son ideas, hermanos, de la cultura. Son ideas de la cultura. Ustedes van a, si yo estuviera en México, hermanos. Dios, yo todavía me gustaría estar con mi viejita, mi mamá. Si mi papá viviera, yo quería estar con ellos. Ahora, yo no sé ustedes, yo no sé ustedes. O yo no sé el tipo de padres que tuvieron ustedes. Pero mis padres, no hay mejor que ellos. Yo estaría ahí con ellos para cuidarlos, para mimarlos, para hablarles de su sopita. Para cocinarles, lavarles sus piecitos, hay decir patitas, sus piecitos. Sí, hermanos. Pero la cultura de los Estados Unidos ha cambiado la familia y por eso la familia estadounidense está sufriendo por causa de esto. Ahora bien, dice la Biblia que este joven, hermanos, lejos del hogar, lejos de la paternidad, ¿verdad? Lejos del cuidado de los padres, dice que vivió desenfrenadamente. Aquel dinero no le duró mucho, quizá en los bares, quizá con las mujeres, en las discotecas. Y lo gastó absolutamente todo. Hasta llegar al momento en que no tenía ni un centavo en el bolsillo. Y dice la Biblia, hermanos, como resultado de que no tenía ni para comer, aceptó uno de los trabajos más denigrantes para un judío, cuidar los marranos. Y dice la Biblia que ahí, ¿verdad?, que como no tenía dinero y tenía mucho hambre, estaba prácticamente luchando por las algarrobas, por la comida de los marranos. Y dice, ¿verdad?, que volviendo en sí, o sea, dijo, se miró y lo que miró no le gustó, de ninguna manera le gustó lo que estaba viviendo este joven. Quizá, ¿verdad?, el Espíritu Santo vino y tocó la vida de este joven, su pensamiento, su mente. Y es cuando uno empieza, cuando Dios toca a las personas, es cuando uno empieza a ver su realidad. Es cuando uno empieza a reconocer el estilo de vida que uno está teniendo. Dijo, esto no está bien. Y empezó a pensar, empezó a reflexionar. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Hay un techo calientito. Está mi padre y mi madre que me están esperando. Y yo aquí, dice él, padeciendo de hambre, luchando con los marranos. Dice, esto no está bien, por lo tanto, regresaré. Y estaba pensando, él estaba pensando en su monólogo a sí mismo. Estaba pensando lo que le iba a decir al padre cuando lo tuviera de frente. Él iba a decir, ¿sabes qué, padre? Ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él lo estaba pensando. Y luego, cuando llegó a la casa, y que estaba el padre enfrente de él, ¿qué creen que sucedió? Bueno, se los dejamos para la próxima semana. No es cierto. Continúo con esto. Vamos a ver entonces, y ahorita continúo con la historia, hermanos. ¿Cómo es que esta, esta historia describe al hijo regresando, hermanos? Y era algo que los fariseos, otra vez, por eso platicó esta historia, es algo que los fariseos de aquel entonces, los judíos, no podían imaginar a Dios así. Que el mismo padre no esperó que su hijo viniera a él, sino que el padre siempre lo estaba esperando. Y es lo que hace, esa es la imagen del padre celestial, que siempre nos está esperando a cada uno de nosotros. Porque Dios es un Dios de misericordia. Porque Dios es un Dios bueno. Y él está esperando para que te arrepientes, para que pienses y reflexiones, que el mejor lugar es estar siempre cerca de Dios, alabando y glorificando al Rey de Gloria. No hay mejor lugar que el que estar aquí, hermano, amigo, que nos visitas. No hay mejor lugar. No hay mejor lugar que estar cerca de Dios. Pero ellos no entendían esto. Y cuando me imagino que les dijo que el padre salió a recibir a su hijo antes de que el hijo llegara hacia él, era una idea que ellos, hermanos, yo creo que los hizo molestar, o los sorprendió, o los hizo llorar. No sé yo exactamente. Imagínense a un padre de aquel entonces salir. Esto era algo en contra de la cultura, hermanos. Era algo que ellos no podían pensar, imaginar que eso fuera Dios. Pero es exactamente lo que hace Dios con el hijo pródigo. No hay duda, hermanos, que se conmovieron cuando Jesús terminó esta historia. Entonces, vamos a gozarnos hoy, hermanos. Vamos a gozarnos hoy en esto que voy a compartir. A ver las diferentes facetas maravillosas, no solamente de la cruz de Dios como padre, pero también la manera como regresó el hijo pródigo. Vamos a aprender mucho para la familia, para la iglesia, para nosotros como creyentes. Número uno, vamos a ver en primer lugar la actitud del padre. Estamos conociendo a Dios. Amén. Lucas 15, versículo 21 y 22. Y si lo tienen, digan un fuerte amén. Dice así. Y el hijo le dijo, padre, ¿se acuerdan el monólogo que había pensado él? Que había imaginado decirle a su padre, ahora lo tiene enfrente de él. Y le dijo, el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Póngame atención aquí. Póngame atención aquí, para que puedan entender. Si su hijo le pide todo el dinero de la herencia, y usted, bueno, está bueno, hijo, ándale, pues es lo que quieres, le das todo tu dinero, ahí está el dinero. Y el hijo toma el dinero y se va a México, a El Salvador, a Nicaragua, y lo malgasta todo. Usted se da cuenta que lo malgasta. Y luego regresa el hijo, oliendo a marrano, con su ropa toda sucia. Pregunta, ¿cómo lo trataría usted? Ya no Dios, ¿usted cómo lo trataría? Seamos sinceros. No. Malagradecido. Mira nomás, muchacho del demonio, ¿dónde está todo el dinero que te di? Ya me di cuenta, por allí escuché los rumores y los chismes, que andabas con mujeres, que andabas en discotecas. Eso hubiéramos hecho nosotros. ¿Esto no? Estoy seguro que sí. Ya tiene los 18 años, órale. Patitas para la, ¿para qué te sirven? Agarre sus chivas y órale, vámonos para afuera. Pero miramos ahora. Escuchen, estamos conociendo al Padre que está en los cielos. Y eso es lo más importante y quiero que se lleven a su casa. Entonces, el amor, punto número uno, el amor de nuestros padres, el amor de nuestros padres no tiene límites. No tiene, hombre, ninguna expresión de, oh, thank you, Lisa. Gracias a Dios. El amor de nuestro padre no tiene límites. Punto es claro, hermanos. El punto es claro aquí. Que no importa qué tan lejos se haya el hijo, que no importa qué tan lejos nosotros nos hayamos retirado, que no importa lo que hayamos hecho, que no importa los pecados que tengamos, si fuimos adúlteros, si fuimos borrachos, si fuimos drogadictos, no importa lo que es el padre, el amor del padre, el amor del padre, hermanos, el amor de Dios siempre está disponible para darnos la bienvenida y él nos va a aceptar a cada uno de nosotros. Así es que hoy, hoy escogiste un buen domingo, hermanos, escogiste un buen día para venir a la iglesia del Señor, porque Dios te está diciendo, no me importa tu pasado, no me importa tus pecados, lo más importante es que me conozcas, que tú sepas que yo soy un Dios de amor y un Dios de misericordia y que te amo, no importa lo que hayas hecho. El amor del padre, hermanos, no tiene límites. Desde el punto de vista de Dios, el límite ha sido perdonado desde el mismo momento en que salió del hogar. Eso implica, por lo tanto, lo que Jesucristo dijo, Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido y nosotros éramos como ovejas sin pastor. ¿Recuerdan esto? Prediqué el domingo pasado. Entonces, dijo, se miró, ¿verdad? Totalmente dejo de Dios. Entonces, tú estás perdonado ahí donde estás sentado. Tú ya has sido perdonado, perdonada. Simple y sencillamente, si te arrepientes de todos tus pecados y dices, Señor, ahora te conozco y que no importa lo malo que haya hecho, tu amor es más grande que mis pecados. Tu misericordia es más grande. Número dos, la segunda cosa, estamos conociendo a Dios, ¿cierto o no? Porque hay gente, ¿verdad? Que le dice a los hijos, no tienes perdón de Dios. Mentira. Todos alcanzamos misericordia. Hasta hay un himno, alcancé, alcancé, que desafinados están. Número dos, número dos, hermanos. Dios desea expresar su amor. Dios desea expresar su amor. Miren el versículo 20, ¿están conmigo? Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, miren el padre, hermanos, miren cómo es Dios, lo vio su padre y fue movido a rencor, fue movido a venganza, fue movido a golpes, a los golpes, no, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Quién no quiere tener un padre así? Todos queremos tener un padre así, hermanos. Dale honra y gloria al Padre Celestial, hombre. Entonces, Jesús lo dijo bien claro a mis hermanos, que aún cuando estaba lejos, su padre fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Otra vez, esto, hermanos, esto, en el Nuevo Testamento, en la época del Nuevo Testamento, era algo que iba en contra de la cultura. Esto no era aceptable. Ellos pensaban, tenían el concepto de Dios allá en el cielo, ¿verdad? Como un hombre enojado, molesto, con su libreta, ¿verdad? De una lista negra, aquí te tengo y estos todos son tus pecados, hiciste esto y esto y aquello y con el ático dispuesto, ¿verdad? Ese era el concepto, hermanos, que ellos tenían de Dios. Pero ahora, cuando el Señor Jesucristo les está platicando en detalle y cuando ellos le están, cuando Él le está diciendo que el Padre salió corriendo, hermanos, fíjense este detalle, de seguro que ellos, hermanos, yo no sé, estaban totalmente sorprendidos, ¿por qué? Porque Dios anhela restaurar la comunión de esos hijos que se han ido, hermanos. ¿Cómo podía, hermanos, cómo podía ser Jesús tan osado, tan, la palabra es, es que el Señor Jesucristo es un revolucionario, Él vino a transformar el mundo, hermanos, Él vino a presentar al Padre tal y como es, como un Dios de misericordia, como Dios, ¿verdad? Corriendo tras el pecador, por eso la Biblia otra vez, insisto, dice, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Él siempre nos anda buscando, Él siempre, hermanos, anda en busca de cada uno de nosotros, no es que nosotros lo busquemos, es que Él nos ama y quiere tener una relación íntima y personal con cada uno de nosotros, esa es la manera como se conduce Dios, Dios anhela restaurar la comunión, hermanos, Él no se complace en castigar, Él no se complace en mandar castigos a nadie, a ninguno de nosotros, este joven se había perdido y ahora en la casa del Padre encontró dirección y eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, que cuando uno conoce a Dios, cuando uno conoce a Jesús como único y suficiente Salvador, Dios le da a uno dirección, Dios le da a uno propósito, Dios le da a uno ministerios, Dios le da a uno ese deseo de vivir, porque ahora uno sabe donde uno es más efectivo, entonces Dios desea expresar su amor para cada uno de nosotros y Él está esperando para que tú regreses, Él está esperando para que tú vengas simple y sencillamente le digas, ¿sabes qué Padre? qué pecado, perdóname, hazme como uno de tus hijos, número tres, la tercer cosa hermanos, estamos aprendiendo más acerca del Padre, es que la atención del Padre, esto me gusta, esto me encanta, déjenme les describo aquí, el hijo regresándose lo había pensado, ¿verdad? he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo, lo había pensado, pero ahora está frente al Padre, el Padre está enfrente de Él y le dijo, ¿sabes qué Padre? perdóname, mira como vengo Padre, todo sucio, oliendo a chiquero, te he fallado, he ponido, he puesto tu apellido por los suelos, ahora miren la actitud del Padre, esta es la tercera cosa, número tres, ya está arriba, ya está, la atención del Padre hermanos, no está en el pecador, no está en el pecado, está en el pecador, ahí me equivoqué, o sea, que al regresar el hijo inmediatamente hermanos, el hijo ya estaba listo para dar su discurso, he pecado contra el pecado y contra ya no soy digno de ser tu hijo, pero la atención del Padre no estaba en lo que hizo el hijo, no le dijo, ¿sabes qué? eres un hijo ingrato, has desperdiciado mi dinero, has puesto el apellido por los suelos, mira nada más, te me vas de aquí, agarra tu chivas y órale, te me vas a casa, eso no fue lo que dijo el Padre, ya tiene los 18 años, está suficiente, madurito para que te me vayas de la casa, eso no fue lo que dijo el Padre, la atención del Padre no estaba en los pecados del hijo, la atención del Padre estaba en el pecador que había regresado, de verdad, le dijo a los, díganse, ni siquiera puso atención a la confesión del hijo, le dijo a los criados, ¿saben qué? traigan el mejor becerro, traigan el vestido, traigan el anillo, porque mi hijo ha regresado y eso es lo más importante para Dios, no cuánto hayas pecado, sino que regreses humillado delante de Dios para honra y gloria del Padre celestial, eso es más hermoso que un Dios hermanos, Dios no se parece a nosotros, Dios no se parece a nosotros, nosotros lo primero que hacemos es criticar, juzgar, sacar los trapitos al sol, tenemos nuestra lista negra, oh sí, mira, mira nomás, aquí, ¿te acuerdas? eso no hace Dios, dice Dios que Él toma nuestros pecados y los arroja a lo más profundo del mar y saben qué, nunca se vuelve a recordar, ese es nuestro Padre misericordioso y es lo que hace contigo, es lo que hace conmigo, entonces, pero qué diremos del pecado del hijo pródigo, qué diremos de su conducta hermanos, qué diremos de la vergüenza que trajo a la familia, porque nosotros siempre estamos pensando en eso, no estamos pensando en que el pecador necesita la ayuda y la misericordia de nosotros, de la iglesia, siempre estamos pensando, ya no más, qué va a pensar la gente de nuestra iglesia, qué va a pensar cuando ustedes o yo andemos todos, qué va a pensar el pastor, ya ves el pastor tan especial que es, tan santo y tan guapo y pobrecito y enfermo y tú lo haces, no seas ingrato, no seas mala oveja, muchas veces hermanos, el enfoque de nosotros está en el pecado, el enfoque de nosotros está en el pasado, el enfoque de nosotros está en el divorcio, el enfoque de nosotros está en los vicios, pero el enfoque de Dios hermanos, el enfoque de Dios, lo más importante es que su hijo regresó y está en casa, eso es lo más importante para Dios hermanos, ahora el hijo verdad, tenía la oportunidad nuevamente de conectarse con el padre, ahora nuevamente el hijo hermanos, porque cada uno de nosotros como seres humanos tenemos un potencial que Dios ha depositado en nosotros, dones y talentos, ahora en la casa del padre tenía la oportunidad de conectarse con Dios y sacar el potencial que tenía este joven, de igual manera nosotros ahora que estamos en la iglesia del señor, estamos conectados al poder hermanos eléctrico, al poder maravilloso, al poder divino y Dios puede hacer grandes cosas y maravillosas con cada uno de nosotros no importa cuan hemos no en cuenta hemos este ha dañado nuestra vida hermanos no importa lo más que hayamos caído cuando estamos en las manos de Dios Él nos transforma nos cambia porque Él es al alfarero y va a sacar cosas y maravillosas de todos los desastres que nosotros hemos hecho porque ese es el poder de Dios dale un fuerte aplauso al Señor Dios es bueno como hago para que se levante la iglesia de Dios ay Padre Santo número termino con esto ya miramos la actitud de Dios hermanos la actitud del Padre es única yo creo que muchos de ustedes todavía ese es nuestro Padre ese es nuestro Padre es algo especial es maravilloso no se parás no se parece con nada con nosotros hermanos dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana tú y yo cambiamos pero Dios nunca cambia porque su fidelidad es para siempre por los siglos de los siglos amén y no importa lo que tú falles lo que yo falle Dios siempre nos ama y nos perdona número vamos a ver entonces ahora la actitud del hijo miren conociendo la actitud del Padre miren como impactó la actitud del hijo teniendo una iglesia de misericordia miren como vamos a impactarnos los unos a los otros tienen una iglesia comprometida miren porque esta es la visión hermanos esta es la visión de Dios para esta iglesia gente comprometida no como otra iglesia ahora sin menospreciar que no están cuidando ni al rebaño que al redil ni están cuidando a los de afuera la visión de la iglesia la visión de esta iglesia la visión de Dios del gran pastor es cuidar a los que están adentro que ustedes estén trabajando para Dios pero también hay que alcanzar a los de afuera número uno vamos a ver la actitud del hijo versículo 17 y 18 bueno desde el 14 primero y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle 17 y volviendo en sí dijo cuantos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le iré padre he pecado contra el cielo y contra ti que hizo aquí hermanos el joven se miró honestamente y aquello que miró no le gustó ahora volvió a sus cabales se dio cuenta hermanos escuchen esto se dio cuenta de que de algo que la gran mayoría de la sociedad en la actualidad tiene escuchen esto por favor la gran mayoría de la actualidad la gran mayoría de las personas en la actualidad tienen algo tienen una gran carga de culpabilidad y no hemos arreglado eso que fue cuando Adán y que pasó cuando Adán y Eva tenían esta carga de culpabilidad que habían porque habían fallado con Dios que hicieron ellos lo primero corrieron delante de Dios se alejaron de Dios y se escondieron y es exactamente lo que hace el ser humano por eso es que no vienen a la iglesia porque Dios nos confronta con nuestro pecado eso es lo que hace Dios y nos incomoda es lo que hace Dios pero la Biblia dice verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres o sea a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades a nadie a mí no me gusta tampoco a ustedes pero esa es la manera como empezamos a cambiar entonces el pastor le toca compartir la verdad y muchas veces los va a hacer sentir incómodos pastor me incomoda gloria a Dios ¿por qué? porque cuando te incomodas significa que van a empezar los cambios en tu vida personal de eso se trata entonces miramos que aquí el hijo hermanos se miró honestamente y cuando la persona tiene esta culpabilidad escuchen esto ¿cuál es el resultado cuando hay culpabilidad en nuestras vidas? hay soledad hay aislamiento y lo único que puede aliviar ese vacío y esa culpa hermanos es el perdón de Dios porque cada uno de nosotros fuimos diseñados para tener compañerismo con Dios cada uno de nosotros fuimos diseñados hermanos para tener una relación con Dios y eso es lo que hace la salvación la salvación nos conecta con Dios pero déjenme decirles otra de las cosas también que nada destruye una familia hermanos nada destruye más a una familia que cuando hay conflictos cuando hay conflictos personales con demasiada frecuencia ¿verdad? escuchamos usted y yo por ejemplo es que las iglesias esa iglesia está llena está solamente de gente hipócrita eso es mentira les voy a decir ¿por qué? más hipócritas son la gente que están afuera que nosotros usted dice ¿por qué pastor? porque nosotros reconocemos que somos pecadores y por eso venimos cada domingo a escuchar la palabra de Dios porque reconocemos que necesitamos de Dios porque reconocemos que necesitamos el alimento espiritual y por eso venimos a la iglesia número dos no solamente se miró honestamente y lo que miró hermanos no le gustó la segunda cosa que miramos de este joven es que admitió su responsabilidad admitió su responsabilidad dice el versículo 18 me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti aquí está él está admitiendo su responsabilidad él está diciendo verdad yo ahora que me doy cuenta reconozco responsable de esta situación que estoy viviendo soy yo pero otra vez hoy en la actualidad hermanos la cultura de hoy actualmente la gente no se hace responsable de nada ni siquiera de venir a la iglesia evaden su responsabilidad el deporte favorito actual hermanos es eso no tener compromiso es que pastor el domingo es para la familia es que pastor el domingo es para la diversión mentira la biblia dice seis días apartarás y el séptimo lo separas para quien para aquel que nos doy la vida para aquel que murió por nosotros para aquel que fue a la cruz del calvario y su nombre es jesucristo a él sea la honra y la gloria miren este joven hermanos pudo muy bien transferirse en la actualidad y evitar evadir su responsabilidad pudo bien dicho no a veces que mi papá él tuvo la culpa él no me cuidó él no me educó oh mi mamá mi papá tiene la culpa porque en lugar de cuidarme siempre estaba viendo telenovelas siempre andaba de compras pero no hermanos este joven verdad él reconoció se paró y le dijo verdad estoy en este problema padre estoy harto de vivir así ayúdame señor ayúdame padre quiero salir de este atolladero quiere salir de este chiquero de los marranos ya estaba cansado hermanos dice me levantaré e iré a mi padre él hizo un inventario de su vida lo que estoy haciendo no está correcto no estoy como está mi familia no está bien como está mi relación no está bien como está mi relación con los hijos no está bien como está mi relación con los hermanos no está bien él lo hizo un inventario se hizo responsable responsable no salió apuntando a nadie con demasiada frecuencia escucho esto también otra vez ah es que en esa iglesia no me visitan ah es que en esa iglesia fui estuve en el hospital y no me tuvieron cuidado a mí es cierto nosotros como iglesia como pastor soy responsable de ustedes no les gustó eso yo los visito y los acompaño y me invitan a comer y pagan todo está bien escuchen esto escuchen esto está bien brother pero también la responsabilidad de ustedes asistir a la iglesia también es responsabilidad de ustedes que no pueden venir llamar al maestro de escuela dominical o al pastor pastor fíjese que pasa esto aunque yo sé que va a ser una excusa no importa va a estar con mi compadre Gerardo tuve un compadre no sé si viva o no ahorita siempre he estado bien perdido en los vicios igual que yo trabajamos en la empresa de bimbo él era mecánico mecánico eléctrico y cada vez que fallaba cada vez que faltaba al trabajo fíjese es que estoy acá donde estoy en un sepelio ah pues quien se murió es que ya se murió mi abuelita dice oye ingrato pues ya van como siete ocho veces que se muere tu abuelita pues cuantas tienes puras excusas entonces hizo un inventario de su vida reconoció su pecado y dice he pecado contra ti número tres y con esto terminamos el versículo número 22 están conmigo miren lo que dice pero el padre dijo a sus cuando el hijo regresó saca del mejor vestido vestirle poner un anillo en su mano calzado en sus pies y traer el becerro flaco enfermo gordo thank you hija y matarlo y comamos y hagamos que otra vez hermanos el señor siempre nos sorprende como está eso como vamos a darle premios al hijo que se portó mal como darle premios al hijo rebelde como darle premios al hijo vicioso pero aquí miramos hermanos que ese hijo ya había regresado cambiado y transformado amén porque por la actitud del padre y finalmente verdad el padre dijo hagamos fiesta y participaron de la fiesta miramos que en el padre hermanos no había reproches no había frustración no había reprensión no había resentimientos el versículo 24 simple y sencillamente comenzaron a regocijarse y la biblia dice que cada vez que un pecador se arrepiente aquí en los cielos aquí en la tierra en los cielos que creen hay fiesta y empieza todo mundo a celebrar y alabar al señor jesucristo porque día de fiesta a él sea la honra y la gloria hermanos porque dios es bueno y dios lo trajo en esta mañana porque usted necesitaba escuchar esto dios quiere que dios quiere tener una relación contigo y lo único que tienes que hacer así como el hijo lo hijo pródigo decirle padre reconozco que he fallado que te he fallado he malgastado mi vida he hecho cosas realmente vergonzosas pero hoy quiero estar bien contigo cierre sus ojos por favor y y y y y y y